Hay memorias que se resisten a desaparecer, y en ese intento han sido golpeadas y destruidas. Pero también hay memorias que regresan desde un paraíso perdido, y tras un largo viaje, para recuperar su lugar. Que el río nunca se ha detenido, pero que vuelva a correr. Tal como uno dice, existe una tradición oral que en gran medida vive del flujo. La mayor parte de nosotros nos hemos enterado de la memoria de la Universidad de Chile y de la memoria del Instituto Pedagógico a través de las conversaciones. Es decir, consultamos a viejos maestros como don Miguel Villa, Luis Rubilar, que se ha dedicado a recoger la memoria de los 40, 50, 60 en el pedagógico. La idea es, efectivamente, instalar objetos del pasado en el presente, para instalarlos nuevamente en el fluir de la consulta. Que esto no quede instalado allí en un mueble, como un objeto de contemplación, sino que la palabra circule. La palabra tanto oral, que circula por sí misma, como la palabra escrita. La fotografía, porque esta actualmente, que dice aquí, vista frontal del pabellón A, que es el edificio más importante, del pedagógico, ex-colegio inglés. Y quien encarga, de hecho, la compra de ese terreno, va a ser un joven profesor que pasando en bicicleta frente a este edificio, ve el cartel, se vende. Se vendía el colegio inglés. Y ese joven profesor ñuñoino se llamaba Juan Gómez Millas. De acá del 40. Se hizo la compra, yo creo que 41, por ahí. Así que este es el edificio, que fue entonces el salón de honor arriba. Luego fue la rectoría de la metropolitana. Y actualmente es la dirección de extensión. Es bellísimo, porque además era un edificio cubierto, y todo el pedagógico estaba cubierto de enredadera. ¿Te fijas ahí? En el verano del año 1981, la dictadura cívico-militar despojó a la Universidad de Chile de su instituto pedagógico. Para la comunidad universitaria significó la pérdida de un paraíso intelectual, con sueños y libros que la dictadura quiso borrar para siempre. Creo que el retorno de ese material es por una parte una alegría, porque tenemos evidentemente un material que está ahora reconocido, puesto en valor, ¿verdad? Gracias a la iniciativa del archivo Andrés Bello, del archivo que dirige, como sabemos, la profesora Alejandra Araya, que es historiadora, además, historiadora de nuestra facultad. Entonces, la iniciativa, por una parte, de poner en valor esas memorias, y en este momento devolverlas a nuestra facultad, es importante porque tiene, a mi modo de ver, varios componentes, ¿verdad?, como acción y como momento para todos nosotros. En primer lugar, la palabra, la palabra memoria, que se usó durante mucho tiempo, era la actividad final, ¿verdad?, de un periodo de formación, en este caso de profesores, y tenemos a los profesores Jorge Millas, a la profesora Lidia Contreras, que fue de lingüística, él, naturalmente, Jorge Millas, de filosofía. Pero también tenemos a profesores menos conocidos, cuyas memorias fueron escogidas dentro del proyecto que está liderando el archivo con la iniciativa Bicentenario, ¿verdad?, y que lleva un nombre que a mí me parece muy adecuado, que es el de artificios. Un artificios que es una palabra con varios sentidos, ¿verdad?, y que implica, desde luego, el objeto de arte, pero también, de alguna manera, la puesta en escena, ¿no es cierto?, de un objeto. La idea de recuperar estos documentos se explica en el desarrollo que ha tenido el proyecto Artificios, es un proyecto en el cual, basado fundamentalmente en el rescate del patrimonio, a través de la civilización del mismo, generando una plataforma más virtual. Esta plataforma Artificios es un espacio virtual, tal como explicaba, de, en permanente cambio y en permanente movimiento, un espacio interdisciplinario en el cual se han exhibido distintos objetos de inmenso valor para la historia de la universidad, que están guardados y albergados en distintos espacios patrimoniales de la Universidad de Chile. La idea fundamental de todo patrimonio, todo patrimonio está hecho para la donación al bien común, para abrirse al bien común. Por lo tanto, es un material, yo lo llamaría, en su lugar, en estado de apertura, ¿no? Se vuelve, tal como uno abre un libro, el conocimiento vuelve a su estado de apertura, el pasado vuelve a su estado de apertura. Y ojalá, al mismo tiempo, esto implique una cooperación con otras instituciones, ¿no es cierto?, u otros vínculos. Ojalá que esto sirva para acercar a dos instituciones que tienen ya su historia, la Universidad de Chile y la Universidad Metropolitana, pero que disponen de algo que no es ni de uno ni del otro, es patrimonio común, ni siquiera del Estado, de la humanidad. Este es un patrimonio de la humanidad. Son tesis súper interesantes, significativas, tesis que además dan cuenta de los momentos políticos en los cuales están insertos estos estudiantes. Por ejemplo, hay una tesis donde el estudiante dice me encuentro con muchas dificultades para terminar este trabajo porque él está en un momento en el cual el pedagógico ha intervenido militarmente, en la década de finales del año 20, por lo tanto, de los años 20. Entonces, él da cuenta de la intervención militar que está viviendo y de lo difícil que es terminar y finalizar su tesis bien en ese momento. Entonces, las tesis son importantes y son necesarias de considerar porque dan cuenta de los intereses de estos estudiantes ubicados en su momento y por eso dan cuenta de la historia de la facultad y de, digamos, los distintos tránsitos que tuvo el Instituto Pedagógico para hacer lo que fue y lo que sigue siendo. Existen muchas bibliotecas en Chile que tengan un material como el que tenemos nosotros. Tenemos, bueno, nuestras áreas de estudio también permiten que se haya conservado por mucho más tiempo, ¿cierto?, el material, por las disciplinas que acá se estudian. O sea, la filosofía, la literatura, la historia, ¿cierto?, son temas que nunca pierden vigencia. O sea, los libros antiguos tienen tanta importancia como lo nuevo que se va publicando. El retorno tiene esa doble dimensión, restituir al lugar originario, ¿no es cierto?, un material, abrirlo a la consulta en una biblioteca. La palabra archivo, más allá de que el archivo de la Central de la Chile sea un archivo muy abierto y muy asequible, la palabra archivo a veces da un poco de distancia a la gente, ¿no? Ahí se guardan ciertas cosas, ¿no? Hasta existen en el mundo archivos secretos, ¿no?, o reservados, ¿no? Instalarlo en una biblioteca parece ser, solamente por el uso de las palabras, ¿no es cierto?, más abierto a la consulta y eso es muy necesario para la memoria de una institución. Tanto la Universidad de Chile, la Facultad de Filosofía y Humanidades, como la UNUS al Frente participan de un común pasado y es bueno que uno se abra a un común pasado que es patrimonio de todos, no son propiedades distintas, es un patrimonio común. Ahí yo veo lo importante de recorrer entonces la posibilidad de recorrer una memoria, ¿no?, una memoria que cada vez debe ser más consciente para no perder el rumbo de la universidad, que creo que a veces lo estamos perdiendo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.